Miren, qué curioso, que después de una buena desparasitación, me toca una muy buena intoxicación, ¿verdad? Entonces, detrás de la intoxicación, ¿qué viene? La desintoxicación. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo no puedo asegurar exactamente qué fue lo que pasó en esa intoxicación, pero de que la hubo, la hubo. Fue terrible. Déjense, las voy a platicar. ¿Desde qué momento comenzó? Desde mis sospechas. Yo no puedo asegurar porque no lo metí a un examen de microscopía, no lo metí a un laboratorio, ni siquiera fui con un doctor, no me diagnosticaron, no nada. Simplemente yo me di cuenta porque mi cuerpo habla muy alto y habla muy claro, y yo lo escucho y lo entiendo. Por lo tanto, en ese momento me di cuenta que estaba intoxicada. ¿Por qué? ¿Cuál sería la causa? Las posibles son. Viene siendo bacteria, virus, tóxico, veneno, lo que sea. Y de alguna manera lo ingerí. Mi sospecha la tengo. ¿En dónde? ¿Cuándo? Sí. Pero no tengo la certeza. Por lo tanto, no puedo decir, eso fue, ¿verdad? Bueno, el día de antier en la noche, o sea, hoy es domingo, el viernes por la noche, yo andaba en el pueblo y entonces, bueno, me llegó la hora de la cena y con esa hambrita, pero yo llegué con una sola intención a visitar a una amiga que tiene un puesto de comida nocturna, ¿verdad? Esas de fritangueras y todo eso, que cocina muy rico. Y entonces yo iba nada más con un propósito de hacerle una pregunta, este, referente a ciertas cosas por las mismas nuevas actividades que estoy por hacer, ¿recuerdan? Cocinar en leña y todo ese rollo. Entonces yo quería ciertos datos. Y este, si me los dio y toda la cosa, ya estando sentada ahí en Aguaguer, en la plática y todo eso, entonces pedí dos taquitos dorados, ¿verdad? Bueno, desde antes de comérmelos estuve dudando si sí o no. Desde que me los empecé a comer, empecé a sentir algo raro, una especie de rechazo. Por eso es que siempre hay que sentir, percibir, leer y entender las señales. Y en el momento cuando también está, ya estamos en la acción, también leer las señales, ¿verdad? Y estaba pasando eso. Entonces, ya, pues yo llegué a la casa y pues ya era la noche, ¿no? Y resulta que ya como a la medianoche, no digo que esa sea la causa, porque a veces puede tardar. Ay, sí, por eso les digo, yo no sé con exactitud si haya sido tóxico, si haya sido una bacteria, si haya sido un virus, si haya sido no sé qué o veneno. No lo sé, ¿verdad? Pero de que fue algo muy fuerte, lo fue. Entonces, cuando ya llegó la... y a veces dura, dependiendo, duran a veces para manifestarse, puede ser horas, puede ser días y a veces son instantáneamente. A mí me ha sucedido casi al instante en varias ocasiones de mi vida. Entonces, por eso les digo, cada uno de nosotros debemos saber el lenguaje de nuestro cuerpo si lo sabemos escuchar. Porque si no lo sabemos escuchar, somos de las personas que al primer síntoma corremos rápido al sistema médico para que ellos se encarguen de lo que yo no entiendo de mi cuerpo, ¿verdad? Bueno, entonces, y bueno, sí es adecuado, ¿por qué? Por los síntomas. El sistema médico a mí me sirve para eso, para los diagnósticos, los diagnósticos. Bueno, entonces en ese caso yo aquí en mi casita me quedé solita. Te voy a decir qué pasa en 24 horas. Bueno, resulta que ya como a las 12, eso fue la cenadita que me di cuando todo estaba muy bien y tranquilo en mi estómago y todo ese rollo. Fue como a las 6, 7 de la tardecita noche. Entonces yo llegué a mi casa y todo eso, ya como a la medianoche empecé a tener un dolor, pero no fueron retorcijones de estómago, sino fue un dolor diferente que se podría confundir si no sabe uno por experiencia, tanto ajena como propia, referente a la colitis nerviosa, se podría confundir con eso, pero no, porque hay una precisión y unas actitudes donde comienza el dolor de la colitis nerviosa. Entonces no, era más abajito. Entonces daba el dolor, empezó el dolor así como iba y venía. Bueno, entonces dije al baño, dos, tres veces fui al baño intermitentemente. Entonces se aunó un síntoma más, aparte de ir al baño, que fue una deposición normal dos, tres veces. Aparte de ir al baño, entonces se sumó la náusea. Entonces una náusea de esa fea, intolerante, pero al principio empezó así, leve, y luego después fue escalando el tipo de náusea. Entonces cuando son unas náuseas fuertes, sabes que no necesitas hacer esto para poder deponer, sino que solo tu mecanismo de defensa lo tira. No podía hacerlo al principio. Entonces yo lo que hago es que me relajo. Primero dije, está pasando algo. En lugar de asustarme, lo que dije, vamos a ver qué me está diciendo mi cuerpo y vamos a ver cómo se va a manejar esto. Entonces, bueno, después de la náusea, entonces, bueno, ya no es ir al baño de poner, ya empezó con diarrea media suelta, ¿verdad? Yo les estoy dando todos estos síntomas porque son clásicos de una intoxicación, ¿verdad? Bueno, entonces no es la primera vez que me sucede. O sea, ya tenemos toda una vida viviendo, imagínense, ya voy para los 60 años y yo, pues, qué experiencias no he tenido. Entonces, bueno, ya se juntaron esos tres síntomas, náuseas, pero todavía no vómito, y luego diarrea, diarrea intermitente. Pero de repente, de un de repente, entonces la náusea ya se intensificó y era una náusea tan intensa que sí tuve que, y entonces ya empecé. Pues ahí arrimó el bote de la basura y mientras estaba sentada en la taza del baño, pues, mientras, las dos cosas, diarrea y vómito, ¿verdad? Entonces, pero eso me lo provoqué. Y luego se juntó la náusea, el vómito, dolor, dolor antes, dolor durante y dolor después. Pues, horrible, ¿verdad? Y la diarrea. Entonces, empezó la diarrea continua, continua, continua y más, cada vez más líquida, más líquida. Y eso fue hora tras hora, hora tras hora. Entonces, lo que hice fue, pues, ya era hora de, yo inicialmente me fui a acostar a mi cama. No pude dormir, obvio, porque ya al ratito ya necesitaba ir otra vez al baño y corriendo. Entonces, estaba bien lejos de mi cuarto al baño. Entonces, lo que hice mejor, como no iba a poder, estaba consciente, dije, no, me voy a estar agarrando la pinche diarrea y yo acá. Entonces, mejor me vine y me acosté aquí en el mueblecito que tengo en mi oficina. Aquí me traje mis cobijitas y ahí me acosté. Y luego, pues, el baño, aquí la entrada, aquí la tengo a la mano. Entonces, dije, pues, aquí, ¿verdad? Porque hay que ser realistas. Y resulta de que una tras otra, tras otra, se juntó todo. Lo que es el dolor, la náusea, ya vomitaba por mí misma, ya no necesitaba provocármelo. Una náusea continua y creciente, ¿verdad? Progresiva. Y la diarrea. Entonces, ya tenía tres cosas juntas. Era un dolor, yo no sé si te ha pasado, pero es un dolor que te dobla y te tumba al suelo del dolor horrible. Oye, esto no lo voy a repetir, lo pasé sola, completamente sola en mi casa. Pero al mismo tiempo consciente, como tengo un botiquín muy completo y como sé escuchar a mi cuerpo, entonces yo lo dejo hablar. Y como me va la madre que si me muero o no me muero y que me agarre donde me agarre la muerte, entonces yo me suelto, ¿verdad? Y fluyo con la situación. Bueno, pues entonces, eso se empezó a ir progresivamente a intensificar. La náusea horrible, yo no sé cuántas veces vomité, que ya no necesitaba. Duró todo esto, no tomé ningún supresor. O sea, me refiero, si tenía diarrea, yo no tomé ningún antidiarréico durante. ¿Por qué? Porque no me iba a durar nada en el estómago, estaba vomitando. Entonces, no tomé nada, nada para el dolor, porque era un dolor que me tumbaba horrible, parecido al que les da como lo de esta, ¿cómo se llama? De las piedras de la vesícula, cuando ya están graves, así parecido, pero en la poca de estómago un poquito más abajo y como allá adentro, así como que hay, haz de cuenta como si estuvieran dándote con rayo láser directamente en un punto, así horrible, ¿verdad? Entonces, ya como a las 10 de la mañana, algo así, yo luego, y luego como en la madrugada, eso fue desde las 12, no dormí nada, nada, porque era ta, 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 ya llegó el momento de que ya nada más por agua, 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 y estaba tirando agua, y yo solamente iba al baño y tiraba agua. Te voy a decir una cosa, cuando te dé una diarrea, es lo que yo hago. Si te da una diarrea así, de la imparable, nunca se esté limpiando con papel. Tengan de esas toallitas de las de bebé que están húmedas, porque lo reseque y reseque y reseque, que llega un momento donde se te quema, se te reseca tanto que ya no puedes tocarte ni nada. Entonces, yo lo que hice consciente, dije, esta es una diarrea, entonces lo que hice fue siempre mantener un botecito ahí en el lavabo, un lado de donde estaba sentada, llenándose con agua, y con esto me limpiaba, no con papel, tanto por delante como por detrás, con esto. Entonces, ¿por qué? Porque al momento que se me limpiaba, pues también se humedecía, y eso, lo que me durara de diarrea iba a evitar esa consecuencia de la irritación que queda como si estuviera quemado y seco, y como un desierto árido que se desquebreja, ¿no? Y ya saben que después ya no tolera uno el ano. Bueno, pues entonces, para mí, pues no pasó eso porque estoy consciente. Entonces, eso es una manera de evitarlo cuando te de diarrea. La otra es de que ya pasa como a las 10 de la mañana, algo así, yo dejé mi cuerpo que tirara todo. Te voy a decir una cosa, hay gente que si no hubiera estado consciente, al menos yo sí lo estoy, de las crisis de una manera que tiene de autodefensa en nuestro propio organismo, y una de ellas es esa, el vómito y la diarrea, una de ellas. Aunque no nos guste, el dolor es lo que es intolerable, pero tampoco podía traer nada para el dolor, y no me lo iba a suprimir. Yo le estaba dando el tiempo que necesitara mi cuerpo para deshacerse de lo que necesitaba deshacerse, porque estaba a gritos, me estaba gritando. Entonces, yo lo que hice fue, pues, fluir, fluir con todo esto. Me daba pinche dolor, no, 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 ni el retorcijón me doy, se me iba, ya saben, de ese dolor horrible, que te deja, o sea, el dolor es desgastante, es castrante, es agotador, pero bueno, así estuve durante 12 horas y era de las 12 de la noche, medianoche, hasta casi las 12 del siguiente día. Y entonces ya, imagínense, todos los líquidos de mi cuerpo, los aventé, los aventé, ya no era nada, me acostaba y era otra vez al baño, pero era puro líquido. Total, total de que ya los últimos vómitos, el último fuerte, que parecía como si nunca hubiera vomitado, cuando estaba vomitando desde ciertas horas después de la madrugada, en ese momento yo sentí que ya salió algo porque sentí el descanso. Fue muchísimo, dije, ¿de dónde salió tanto? Y todo lo demás que había vomitado antes, ¿de dónde? Bueno, en ese momento yo sentí que ya había salido el tóxico que andaba en mi cuerpo, en ese momento. Pero estaba tan débil, tan agotada, pero tan agotadísima, que no podía, no podía con mis huesos. ¿Quién no puede entender eso? Cuando se te sale todo por acá, y eso debilita muchísimo. Y luego no llegué al punto de eso de que cuando, como cuando las crudas, que le sale pura bilis, no, no llegué a ese punto, era pura comida la que aventaba, era pura cosa rara, se olía todo lo que había comido, y quería yo por medio del olfato identificar qué era, y sí olí varias cosas como que estaban en estado de descomposición. No pude definir exactamente qué era, pero como había comido varias cosas, entonces, por eso le digo, no puedo culpar exactamente a una sola. Pero de que hubo ahí una intoxicación, pues la obvio, los hechos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya cuando pasó todo eso, ya lo que hice, me anoté cada paso para que no se me pasara. Entonces, ¿qué no hice? No usé ningún tipo de supresor. Ya a las 12, como a las 12 del mediodía, el siguiente día, agotada, muerta, no podía ni con mis huesos ni nada. Ustedes creen, ustedes creen que me iba a parar a hacerme un remedio, que eso, que el otro, no. Yo lo que necesitaba era fuerzas para poder moverme, para seguir viva de todo lo que estaba aventando, o sea, desalojé completamente todo mi estómago, todo el intestino grueso, todo mi estómago, todo, todo lo sacó, todo. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, ya lo que hice, ya cuando sentí que dije, ya salió, ¿por qué? Porque después de esa vomitada continua y exagerada, fue cuando sentí como, ya pude como respirar. Cuando se va la náusea, sientes que vuelves a la vida, un poquito, aunque no te sientas tan viva. Entonces, ya fui caminando a mi botiquín, entonces dije, ya es hora. Agarré un antidiarréico, de estos, ya. Todos los antidiarréicos tienen loperamida, ese es el nombre, loperamida, este es el ingrediente principal. Loperamida, ok. Te cuesta 12 pesos esta cajita. Entonces, cuando tú encuentras el ingrediente clave, que es lo que sirve para detener una diarrea, pues nada más te vas directamente a ese ingrediente y no agarras el que se llama así, este y el otro y aquello. Y si te fijas en la composición, traes varios elementos, no necesitas tanto. Nada más la loperamida, que es lo único, es el ingrediente clave directo que detiene una diarrea. Entonces, este, bueno, ya me tomé esa pastillita y eso, ya, como ya, este, con eso era antidiarréico y eran las últimas chispazos que echaba, mi cuerpo echó todo. Entonces, ya pude dormir, descansar un poco y estuve durmiendo intermitentemente. Dormí desde... Lo que hice, y para tomar mesa, entonces preparé en uno de estos. Yo no tuve el tiempo de estar haciendo el suero como el que yo les enseñé. No, no tenía la fuerza. Apenas podía yo dar un paso de lo débil que estaba, de lo débil. Entonces, yo lo que... Ah, espérenme, algo que no les he dicho, que es lo que me provocó toda esta reacción desintoxicativa. Les voy a dar un preámbulo. Cuando vinieron mis amigos de Costa Rica, estuve con ellos ahí en un... en un departamento que rentaron temporalmente en Chapala y entonces, en la primera noche, después de la primera fiesta, reunión con todos sus amigos internacionalmente, este, pues ellos andaban aquí y allá y yo en otro lugar y tomaron... Seguro comieron lo mismo que los intoxicó igual. O venían con la misma predisposición diferente porque, pues, son de otro país y entonces aquí, pues, les hizo alguna reacción. Entonces, yo siempre lo que cargo en mi bolsa, siempre, siempre, es el set, el extracto de semilla de toronja y le puse set porque es semilla extracto de toronja. Dije, palabra corta, set, ¿verdad? Entonces, el otro es un antiponzónico y el otro es un colirio que me hago también con CEDES y DMCO y esos son mis botiquín que siempre cargo en mi bolso si no puedo tenerlo todo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una intoxicación con bacteria, virus o tóxico o veneno, lo que sea, con este tienes, con el set. Y si tienes algún, algún tipo de, de, este, ponzónico común, el, el, la, el piquete de algún insecto, animal, ponzoñoso, araña, lo que sea, lo araña, lo que sea, que sea ponzoñoso, entonces nada más se tiene con ese ponzoñoso, se llama yatrofa, ¿verdad? Entonces ya, y el otro, pues, el colirio para los ojos, ¿verdad? A veces, ay, algo se me metió, lo que sea, y con eso me enjuago porque no me voy a meter nada de la, eso sí, de la farmacia, no, yo me los hago. Entonces, bueno, pues ya saqué y mi amiga se estaba muriendo, no podía, no podía, se sentía tan mal y se puso blanca, pues estaba intoxicadísima. Entonces, él todavía no tenía síntomas, solamente ella. Entonces, yo saqué el set y le puse las gotitas, una sobredosis, siempre lo que hago, y entonces se la tomó y entonces pudo ir al baño. Tiene esas dos reacciones, un antitóxico, hay que entenderlo muy bien, y en especial este, el set, ¿verdad? Este. Este me lo elabora, ya les dije, un amigo que es químico, farmacobiólogo, farmacéutico, farmacéutico, farmacobiólogo, es químico, biofísico y bioquímico. Entonces lo hace el laboratorio. El extracto de semilla de toronja solamente se puede hacer en laboratorio, y lo hacen gente experta como él, o lo hace la industria, ¿verdad? Pero ya ella tiene otras cosas. Entonces, este, y hay un amargo y uno que es ligero de sabor, dependiendo. El ligero de sabor, que es el que estoy manejando ahorita últimamente, lo pueden ingerir los niños también. Y a nivel de tratamiento o a nivel de este preventivo. Entonces, este, cuando una persona está con una sospecha de que, por ejemplo, cuando se va uno a la calle o lo que sea, o simplemente a nivel preventivo se toma esto, el set, con ciertas gotitas, al día y evita cualquier activación de algún tipo de intoxicación o de algún virus o de alguna bacteria que provoque una reacción. Entonces, bueno, yo nada, simplemente cuando empecé con los síntomas, lo primerito que hice, las dos reacciones que te provoca el set en tu organismo, el extracto de semilla de toronja, son dos, fíjate. Una, es desactivar el tóxico que estaba a punto de activarse, desactivar la reacción de una bacteria o de un virus o de un envenenamiento. Eso hace. Pero cuando ya está activado, lo que hace es estimular a todo tu organismo para sacarlo. ¿Y qué fue lo que me hizo a mí? Fue lo que me hizo a mí. Activar mi náusea, porque es un síntoma de que mi cuerpo lo rechaza. Entonces, yo lo sentí tan fuerte la reacción después de que me tomé el extracto de semilla de toronja y luego lo de la diarrea y de náusea y vómito y diarrea. Ya no pude volver a tomar este, porque lo que hizo fue precisamente eso, provocar la desintoxicación. Entonces, yo solamente le di todo el tiempo adecuado. Yo sé de personas que les suceden esto y como se asustan tanto y no les digan cuando les da dolor y que van corriendo al hospital. ¿Y sabe cuánto duran ahí? Bueno, si es que salen vivos, ¿verdad? Semanas. Semanas. Ah, ponle algunos días, ¿verdad? Pero bueno, tienen que cobrar todo el tiempo que están ahí al erario. Entonces, los canalizan, les ponen antibióticos y los salen con una colección de recetas para dos o tres semanas y no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Aquí está regresando y está regresando a revisión, ¿no? Bueno, pues yo te digo, todo esto lo pasa en 24 horas nada más. Entonces, ya a las 12 del día, del siguiente día, ya me tomé la antidiarréico. ¿Por qué? Porque cuando el dolor como que quería venir, se regresaba, le di chance a dos o tres veces para que mi cuerpo me dijera qué onda, qué seguía. Y entonces, ya no, hasta que de repente se desapareció el dolor, dije, ya se fue. Entonces, fue cuando me tomé el antidiarréico. Dije, ahora, a atender los síntomas que quedaron, las consecuencias de este proceso de desintoxicación. Ah, bueno, pues entonces ya, me dejó medio dormir. Ahora, déjate, digo. En esos sueños intermitentes que tuve, vi, otra vez regresé a esos sueños lúcidos hermosos, muy claros que tuve, no de los inducidos, sino de esos sueños que naturalmente de esos, de mucha gente que tiene experiencias parecidas a la mía, me va a entender. Donde ves las formas geométricas, escuchas esa música hermosa, ves partituras, ves este, este, números, ves todas las ciencias ahí, ¿ah? Están en el universo, ¿ah? Le llaman registros akáshicos, el libro de la vida, y la comunicación, este, cósmica, todo ese rollo, ¿no? Bueno, llámenle como les da la gana, pero eso yo siempre lo he tenido. Y entonces, ¡pum!, otra vez. Entonces, ¡qué curioso!, desparasitada, intoxicada, pero nada, desintoxicada, mientras me salió todo, 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 que me quedé en ceros en mi cuerpo físico. Y de repente, otra vez esas funciones. Ahí es donde vamos descubriendo las intervenciones que traemos. No he tomado, desde que me desparasité, un solo suplemento de nada. No he tomado nada. Vean cómo va el proceso. Todo lo que yo he enseñado ha sido lo que voy usando y lo que va sucediendo en el momento, en el momento. Y ahorita, les voy a decir una cosa. Todo lo de la lombalgia, lo de la lastimada que trae a las piernas y todo eso, en todos estos días, desparasitada, y luego la intoxicación, la desintoxicada. Y ahorita, ya puedo hacerlos, estirarme y hacer ciertas cosas y movimientos con mis piernas y todo ese rollo que no hacía antes. Sin tomar un solo suplemento, un solo supresor y nada, nada, nada de lo que estaba haciendo antes. Porque estaba luchando con toda la sintomología. Y ahorita no estoy tomando nada. Estoy dejando, como acabo de desintoxicarme y sacar mi cuerpo, todo, 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 yo tengo que escucharlo. Y decir, ok, si ahorita no me está pidiendo nada, voy a ver realmente cuál es mi deficiencia y mi necesidad de suplir con algo. Entonces, en esos sueños intermitentes que tuve, les voy a decir otro, ¿verdad? Primero vi a mi cuerpo, haga de cuenta que me veía en un espejo, pero en rayos X. Entonces, de repente vi mi cuerpo así en transparente y lo vi limpio. Primero lo vi como si fuera un doble y lo vi con un montón de cápsulas, lo vi con un montón de dispositivos, lo vi con un montón de cosas, hasta con lo que le llaman estos dispositivos. Pueden ser como implantes y chingadera y media. Entonces, yo no sé, pero esos nombres, ¿verdad?, que está utilizando mucho la gente. Entonces, es nada más para que lo relaciones. Vi muchas cosas raras dentro de mi cuerpo, pero de repente vi este, el que quedó ahorita, y lo vi completamente limpio. Entonces, en esa completa limpieza dije, me voy a permanecer así, despierto. Y empecé yo a observar y observar, y lo que me venía a mi conciencia y a mi mente de entender eso. Mi cuerpo quedó limpio completamente. No le voy a echar absolutamente nada, nada por el momento. Mi cuerpo me va a seguir hablando. Entonces, de repente, hubo un momento donde en la tarde todavía, había, entonces yo hice un agua fresca de limón, porque me dio así como un antojo, una necesidad de tomar limón. Ah, pues me hice un agua fresca de limón, la estuve tomando bastante, bastante y con hielitos, y me sentó muy bien, me volví a dormir. En ese otro sueño, miren lo que vi. Eso te lo voy a explicar, porque no te puedo mostrar en las pantallas. Vi, vi una mesa, pero enorme. ¿Quién ha estado en los bufets? Ah, bueno, un bufet. En ese bufet era algo así como medio fantasioso, pero empecé a ver comidas por secciones, alimentos por secciones, por secciones, por secciones, por secciones, y cada sección tenía un color. Y entonces, cuando yo vi eso, cada vez que miraba alimentos de un solo color, ahora hagan de cuenta, por ejemplo, puro verde, las espinacas, los cejotes, el brócoli, el col, y todo puro verde, pepino y todo eso, todo verde, el cilantro, el perejil, todo, todo. Entonces empecé a sentir así como una, como una provisión de algo. Y luego de repente brinco y veo, por ejemplo, todo lo blanco, blanco, blanco. Empecé a ver ajos, cebollas, este, de este, ¿cómo se llama? Todo lo que sea de color blanco, que tenga blanco, ¿verdad? Fruta, verdura, todo eso. Entonces sentí también así como una especie de otra provisión diferente. Y luego después vi otra línea de puros morados, la de esta, ¿cómo se llama? Esas cosas que parecen así largas, ¿cómo le llaman de estas? Ay, no, ¿cómo se llama? Bueno, una de ellas es el, deja veo aquí, la remolacha, que es el betabel, el col morado, vi ciruelas, vi de esta, todo lo que sea morado. Y sentí otra especie, otra entrada de provisión a mi organismo. Y luego después vi rojo, que los jitomates, que los rábanos y que los de estos chiles morrones y todo son rojo. Y guardé esa captura. Entonces dije, vamos a ver, vamos a ver, ¿por qué tragamos tanto suplemento? Y ya sabemos que los alimentos, pues, están alterados genéticamente y están desmineralizados y todo ese rollo. Pero bueno, vamos a suponer que estamos consumiendo por colores alimentos, ¿verdad? Estaba platicando algo con mi mami acerca de eso. Si tú te fijas, cada vez que vamos, yo le dije a mi mamá, si tú te fijas cada vez que vamos al mercado o al mandado, siempre compramos casi de lo mismo. Porque nos gusta complementar la comida con lo mismo. Dice, ¿y qué con la carne? Le dije, la carne, la proteína la necesitamos. Pero lo que sí es necesario es estarla limpiando. Ah, permíteme, deja, te muestro esto. Es vital. Y ya está. 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 Ok, dice mi mami, ¿qué? Dice, pero es que ya todo lo tenemos contaminado, entonces obviamente que tenemos que encontrar una buena fuente de suministro de todos esos alimentos. ¿Qué es lo que necesitamos? En ese momento cuando yo desperté de ese sueño intermitente, comprendí que nos suplementamos tanto porque no comemos de todo, siempre compramos y siempre consumimos de lo mismo, acompañamos el pollo siempre con lo mismo, diferentes recetas o condimentación, pero siempre lo mismo. Fíjate muy bien cuando vayas, obsérvate y observa tu casa y fíjate que siempre tienes en tu alacena, siempre tienes en tu refrigerador, en los cajones de las frutas y verduras y siempre tienes y compras de lo mismo. Entonces, ¿qué tal? Es la plática que tuve con mi mami. No vamos a dejar de comer carne, la proteína es necesaria, al que es vegano y todo ese rollo yo le respeto y tome sus propias decisiones. Proteína necesitamos, indiscutiblemente, pero la proteína de la cual nos están proveyendo está súper contaminada, llena de clonbuterol, llena de tóxicos, llena de venenos, metales pesados, les inyectan mucho antibiótico, les inyectan muchísima crecedora, ponedora, hormonas y todo ese rollo. Entonces, sabemos de un elemento que desactiva todo eso, todo eso y además de otras cosas que desconocemos, porque hay mucho interés detrás de todo esto. Utilizar, ¿qué es? El mineral milagroso, que es el MMS, gotitas activadas, yo no uso el CDS, uso el MMS, gotas activadas para desactivar todo lo que traiga de tóxicos, de metales, de hormonas, de todo lo que sea la carne. En cuanto yo compro mi carnicería favorita, tengo la carne, entonces la lavo, la enjuago muy bien con agua de la llave, después la enjuago, la enjuago muy bien con agua de garrafón, de mi agua nacida, de la que traigo de la sierra, de la que traigo del pozo, de la que traigo de la... bueno. Entonces, ahí yo activo las gotitas ya con agua de mi confianza y ahí dejo nadando y con esas gotas de MMS y las dejo por horas, no son 15 minutos, ni media hora, ni dos horas, ni tres horas, no, yo las dejo todo el día o las dejo de la noche para la mañana en el refrigerador, si es que hay lugar, espacio, dependiendo cuánta carne. Y me voy sección por sección, todo lo que es de puerco, lo de cerdo, todo lo que es de pollo, de aves, todo lo que es de res y todo lo que es de cada una de las líneas, lavo, 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 lavo todo y todo lo pongo junto de una sola. Y entonces, llega el momento, entre más tiempo tú lo dejes, si sigue estando roja el agua, no se ha desintoxicado completamente tu carne. Necesita estar ya el color rojillo, el último que sale de la carne, porque en la sangre es donde están los tóxicos, recuerden que si nosotros tenemos una emergencia, ¿a dónde van primero? ¿A dónde van primero? A canalizar un antibiótico, un sedante, un suero, lo que sea, en el suero, te dan los medicamentos, en el suero. Entonces, ¿a dónde va todo? ¿Y de dónde podemos sacar todo? De la sangre. Entonces, ahí es donde vamos a desactivar. Ya cuando está soltando y se está poniendo turbia, es el lugar de rojo en el agua, donde lo tenemos con clorito de sodio, quiere decir que ya lo desactivamos. Ya desactivamos todas las mierdas que traía de cosas añadidas y tóxicos y todo ese rollo de los animales, es inclusive la adrenalina que desarrolla un animal mientras, antes de que vaya a ser, ¿verdad? Para, porque hay métodos, sabemos, con tanta tecnología, hay métodos que podrían utilizar y sin embargo no lo están utilizando para que el animal muera de una manera sin desarrollar tanta adrenalina de miedo. Sabemos, sabemos que hay una droga que se desarrolla torturando a ciertos personajes, niños, y que sacan de esa sangre saturada de tanto miedo y se convierte en una droga. Entonces, por eso somos adictos nosotros a la carne. Esa es una de las razones también. No es que tengamos que ser veganos, disculpenme a usted, ¿verdad? Pero bueno, es que nosotros tenemos ya un ciclo de vida, ¿verdad? Y ya tú lo rompes y te voy a decir una cosa, las personas con las que tú te juntas, que son de tu mismo medio y todo eso, han de ser las personas más saludables. Pero las personas, como yo trato con veganos, trato con vegetarianos, si trato con carnívoros, si trato con crudívoros, si trato con todos ellos, mi porcentaje de las personas con las que he tratado mucho, muchísimos de los vegetarianos y veganos, y tengo en mi familia, son las personas que traen más pedos de salud. Porque es que hay mucho, mucho, mucho show y mucho engaño de todo eso porque nos agarraron un mercado completo. Y dentro del mercado estamos todos, ¿verdad? Los que nos gustan, los que no nos gustan, los que dejamos, los que nos dejamos y todo ese rollo. Bueno, entonces esta carne, una vez que está bien limpia, completamente limpia, ya no necesitas enjuagarla, ya no necesitas nada. Que le quede el clorito ahí y lo único que haces es ponerlo en un sedazo y en el mismo recipiente que lo tiraste, entonces ahí se va colando y va estilando toda el agua contaminada. Toda, 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 ya está, es que ya está. Ya, entonces ya de ahí, ya nada más la embolsas, la empaquetas, la acomodas y la pones en tu congelador, si es que haces eso. Yo hago una compra al mes y la secciono y la secciono y ya sé que tengo en cada bolsa y todo eso y todo lo tengo ahí marcado con marcadoras bolsas de plástico. O recipientes, toppers, lo que sea, en lo que tú quieras, hombre. Entonces, este, y ya vas usando tu carne, que es lo que yo hago, y ya, ya está limpia, ¿verdad? Entonces, estemos conscientes de cuando nosotros estamos comiendo, así sea el mejor restaurante, lo que sea, lo único que hacen es enjuagar la carne a veces, a veces, ¿verdad? No se diga en un puesto callejero, a veces ni eso hacen. Compran la carne y directamente al comal y directamente frito y son los tacos que no estamos comiendo, son los, ¡ay! Y nada más de acordarme esos taquillos me da asco, pero bueno, ya sabe uno, también el cuerpo después te va a decir, hay dos cosas que yo dejé, este, que me dan asco después de que tuve todo esto. Fueron unos frijoles negros que yo hice porque después terminé cenando unos taquitos de frijoles todavía más noche y lo que cené antes que fue ahí es una calle. Entonces, pues te digo, yo no puedo asegurar que haya sido la verdadera causa, pero lo que sí es de que haya sido lo que haya sido, ya salió, lo logré desactivar 24 horas. Entonces, si tú ignoras, si tú ignoras a tu cuerpo, si no lo escuchas, si no le sabes dar lo que realmente necesita y si no lo dejas que se desintoxique por sí mismo, tú vas a caer en las garras farmacéuticas. Es lo único que hace la diferencia, la ignorancia. Y una de las cosas que son muy importantes es simplemente perderle el miedo a la muerte. Te voy a decir una cosa, es milagroso cuando tú dices, no me importa lo que pase, pero yo no voy a hacer esto. Si me tengo que morir, me voy a morir y ya, hombre, listo. No le avisé a nadie, no le dije a nadie, mi mamá estaba, pero y tú solita, mi hija, que no sé qué, mamá, ya me conoces. Dice, ay, sí, pero ay, le digo, ¿y qué iba a hacer? ¿Llamarte? Tú estando allá y yo aquí en el pueblo, ¿qué ibas a hacer? ¿Corriendo para acá? Ah, no inventes. No, no te iba a llamar, ya te iba a llamar cuando ya haya pasado todo y te digo cómo pasa el pedo. Y sí le dije, voy a hacer uno en vivo y voy a explicarlo todo. Muy bien, bueno, eso es lo que les quise compartir referente a esta intoxicación. Ok, por medio de los alimentos, de los colores, entonces lo que estuve platicando con mi mamí es lo siguiente. ¿Qué hacemos? Ya sabemos, potabilizar el agua, se hace igual, igual, gota por gota, una gota activada, MMS, da, con su activador, por litro, por litro. Tú le desactivas todos los añadidos de las fábricas estas, que le añaden purificadoras, filtradoras, etcétera. Entonces, bueno, las verduras, las frutas y todo se desintoxican de la misma manera, igual, igual. Ahora, si tienes ya hecho el CDS, entonces el CDS puro llenas un atomizador y de ese atomizador, si te vas a comer una manzana, tienes las frutas ahí, si te vas a comer una manzana, ya la lavas muy bien, la tallas con su jabón y toda la cosa, procurando con un cochillito checar que no tenga esa cera rara, ¿verdad? Porque en la cera se introducen muchas cosas y quedan pegadas en aquello. Entonces, imagínate, tú estás comiendo algo, si fuera cera de abeja, que a todo dara, pero no sabemos qué es. Entonces, siempre cuando vayas a comprar tus manzanas, tu fruta, siempre dale una raspadita, hasta con la misma uña así, alguna por ahí esconditas, y luego le sacas. Y si te viene así como si fuera cerilla, una cerita, lo que sea, no compres de esa tanda de fruta o de verdura. ¿Por qué? Porque quién sabe qué te estás tragando, ¿verdad? Entonces, ya de ahí, pues hay que saber, ya cuando van adquiriendo. Miren, todas las personas cuando están en la zona metropolitana, yo esto y el CED y los microdosis y todo ese rollo, los envío sin ningún problema. Llega en el mismo día o llega el día siguiente, cuando es en la zona metropolitana, porque nada más me dicen, central vieja, central nueva. Entonces, nada más el puro nombre necesito tuyo, como está en el IFE o el INE, y con eso lo vas a recoger en la línea de la Ciénega, que es ahorita con la que se manda y llega allá. Ya, este, si se manda, a veces la puede recoger en el mismo día, y si no, al día siguiente, a partir de las 8 de la mañana, listo, ya, ¿verdad? Entonces, pero ya para el resto de la República también la puedo mandar. Ahora, te voy a decir, para poder descansar, porque pues la verdad es que estaba así, con ese agotamiento y todo, a veces de tan agotado, a veces de cierto cansancio, a veces no se puede lograr descansar bien. Entonces, ya cuando tuve todo ese tipo de experiencia, ya ayer en la tardecita, ya para dormir, ya en la noche, entonces ya me puse unas gotitas de, unas gotas que hago de microdosis, que es el T4, para dormir. Hasta, me desperté hasta las 11 de la mañana hoy. Entonces, ya amanecí como nueva, me toqué mi estómago, y obvio mi estómago, cuando estaba platicando con mi mami, pues lo primero que hice fue marcarle a ella, estuve platicando con ella, y cuando eché una carcajada me dolió. Pues sí, quedó adolorido, imagínate todo lo que pasó anoche, el vómito, el dolorón, dolor uno y otro y otro y otro, durante horas y horas y horas, un dolor que dobla horrible. No creo que cualquiera hubiera aguantado esto, hubiera corrido al hospital, pero te lo juro que lo hubiera, si yo estuviera en desconocimiento de lo que sé, tal vez hubiera, hubiera caído ahí. Ya estoy aquí afuera, ya estoy, estoy en mi casa, sigo en mi casa y estoy bien, ya de, y luego ya en la nochita, en la nochita me dio hambre sabrosa, ayer estuve puro descanso, puro descanso y puro descanso para recuperarme y puro electrolito, electrolito. No pude hacer mi suero, lo que hice fue hacer una concentración de esos de sueros que venden para niños que no tienen ningún sabor ni nada, y entonces en lugar de utilizar un litro, lo que hice fue la mitad de esto en este. Me la estuve tomando, ya me fui recuperando, y luego ya después me la acabé, y entonces lo volví a llenar, y luego volví y puse la otra mitad, y con eso me recuperé. Y entonces pues ya ahorita, y luego después sentí la necesidad del, del agua de limón y me la preparé y estuve tomando el agua de limón. Y bien, en la noche ya cené algo ligero, estaba ya con buena hambrita, todos esos síntomas, el cuerpo, el cuerpo te va diciendo, no quiero esto, sí quiero esto, el otro, necesito esto, y así, ¿no? Y bueno, hoy fue una experiencia que pasó, se las quise compartir, y sí, que ese sueño no lo tuve en vano, no lo tuve en vano, porque te voy a decir, por ejemplo, todo lo que es verde, todo lo que es verde, te voy a decir de qué nos provee, de, por ejemplo, todo lo verde, como son los chícharos, el, sabes, la, el, de este, ¿cómo se llama? Ay, no sé, es que son tantas cosas, pero todo lo que es verde, que le veas verde, que el fruto sea verde, lo que sea, tiene luteína antioxidante que refuerza la visión, también contiene potasio, vitamina C y K y ácido fólico. Entonces, imagínate, si necesitas, si necesito ácido fólico, si necesito luteína, si necesito todo esto, entonces me voy a ir a lo verde, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si un día de la semana, lo que estaba platicando con mi mami, pues, no, vamos a calarle, vamos a ver cómo nos sentimos a la semana, un, el, por ejemplo, lunes, vamos a escoger intuitivamente cada uno, y vamos a escoger puros alimentos verdes, puros, o sea, y la carne, pues, vamos a acompañar la carne con puro verde, y un jugo verde, y el agua fresca con puro verde, y las verduras con puro verde, puro verde, 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 entonces, ¿otro día qué podemos hacer? Ah, bueno, el naranja, todos los, todos los alimentos de color anaranjado, son las zanahorias, son la calabaza, son este, las, el durazno como fruta, todo lo que encuentres en anaranjado, ¿verdad? Y ese es, eh, eh, vitamina C, beta caroteno, ayudan a conservar una buena visión, mantener la piel sana, reforzar el sistema inmunitario, es que si tú te fijas, si nada más tragamos siempre de lo mismo, de lo mismo, de la misma fruta, de la misma verdura, del mismo juguito, de la misma, la misma, la misma, la misma, porque eso me ha mantenido bien, sí, pero tienes muchas deficiencias del otro lado, porque no la estás sufriendo, por eso es que tomamos muchos suplementos, ¿verdad? Entonces, ah, por ejemplo, el rojo, ¿qué tal si escogemos, por ejemplo, para tal día, y ya, todo, todo, todo lo que sea rojo, puro, este, rabanitos, el jitomate, los chiles morrones rojo, y que si voy a comer un pollito, pues le voy a poner chile morrón rojo, y con cebolla, y con otras cosas, y lo que sea, pero mucho rojo, mucho rojo, y mucho jitomate, y todo lo que sea rojo, ¿verdad? Y pues, ¿me hago qué? Pues un jugo de jitomate rojo, ¿y qué hago? Pues también me como un montón de rábanos ese día, y ¿qué más hago? Pues empiezo, escojo todo lo que sea rojo, ¿verdad? Bueno, el otro día, le meto violeta, todo lo que sea violeta o morado, col violeta, las de estas, este, berenjenas, las puedo preparar bien condimentadas, y puede suplir muy bien la carne, y así, ¿no? Entonces, o hago un té de berenjena, o hago un jugo de berenjena, o un agua fresca de berenjena, lo que me dé la gana, y luego con este betabel, o con esta, ¿cómo le llaman? Ramolacha, como tú le llames, y ciruelas como fruto en el día, y así todo eso, ya le estamos, cada color nos va a dar una suplementación, una nutrición específica, cada color. La naturaleza no se equivoca, los que nos equivocamos somos nosotros. Recuerden que nos inventaron una pirámide rara y pedorra, en la cual nos desviaron de nuestra verdadera nutrición, nos desviaron, alteraron, y de ahí también se generaron muchas deficiencias, causaron muchas enfermedades, y eso es, hizo un gran mercado, para otros, no para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué tal otro día le meto puro blanco? ¿Verdad? ¿Ya me entiendes? Entonces, no sabes, no tienes ni idea, entonces busca en internet, en Google, alimento por colores, o los alimentos por color, beneficios, o nutrientes y suplementos de cada alimento, lo que sea, tú ponle ahí, tú ponle ahí, independiente de lo que creas, independientemente de lo que hagas y todo. Porque, esto me recuerda cuando hablé con este Guillermo Cermeño, que estábamos hablando acerca de eso, y él ya tiene mucho tiempo que me lo había dicho, dice, yo te sugiero que, le estaba pidiendo yo opinión referente a unas personas para ayudarle sencillo, porque, pues, es parte de la gente con la que consulto, y entonces, este, es uno de mis maestros, y lo dice, yo sugiero que esto se lo, por ejemplo, el calcio, el calcio, malísimo tomarlo como suplemento. Entonces, dice, el calcio, yo sugiero que lo tomen de una forma natural, con el vehículo adecuado, ¿verdad? El vehículo adecuado significa como, por ejemplo, este, por ejemplo, el ajo, ¿verdad? El vehículo adecuado es la vitamina C, entonces, ¿qué hago con, si yo voy a, si voy a estar tomando ajo, ya sea en tintura, ya sea ajo crudo, ya sea macerado, ya sea en aceite, lo que sea? Ah, bueno, pues, el, el, si lo hago como tratamiento para el ajo, preventivo con el ajo, porque el ajo es, ese, es uno de los mejores suplentes de la aspirina, ¿verdad? Entonces, este, es una, es el mejor anticoagulante, es el número uno, es el que se utiliza muy bien para evitar los coágulos, la coagulación en la sangre, la trombosis, ¿verdad? Entonces, eso, yo, yo tengo mucho éxito con lo del ajo, hago la tintura de ajo con dos fórmulas potentes y las dos unidas y les doy una, una, un protocolo que es muy personal, súper personal, ese no es un protocolo generalizado ni estandarizado, no se puede utilizar como los, los que venden en las tienditas esas naturistas, no, 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 porque no están hechos en fabriquitas y en industrias donde no se sabe, yo aquí tengo y lo hago todo en casa con ciencia, porque yo soy una figura pública, yo doy la cara, entonces cualquier persona que tiene cualquier pedo, o lo que sea, que lo diga, y sin embargo siempre lo que, lo que hacen es, muchas gracias, ¿sabe qué? y, pero luego, luego nos dio resultados, la, 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 porque tengo muy escogido todas esas cosas, no me dedico a cada tipo de enfermedad y un montón de cosas, no, 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 ahorita es para lo que se requiere, por ejemplo, para descansar, antiestrés, para dormir, para, para dolor, para desinflamar, para todo en lugar de que se estén pastillando la gente, entonces, en caso de emergencia, para iniciar un proceso de rápido, de una crisis, que, de una reacción en el cuerpo, sí, 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 a veces, échate la cápsula, la primera, órale, pa, ¿verdad?, y para un tratamiento de emergencia, sí, porque hasta mis mismos homeopatas lo dicen, yo también lo hago, en un caso de emergencia, yo puedo utilizar la alopatía, no estoy cerrada o eso, y ya entonces sigo con mi tratamiento para el largo, el de mediano y largo proceso, y el de recuperación, con pura homeopatía, o sea, hay que usar lo mejor de cada una de ellas, no hay que, no hay que ser fanáticos de una sola cosa, bueno, bien, pues ya terminé, ya terminé, les quise compartir esto, y bueno, tomen lo que, lo que les sirva, voy a ver a, a, los comentarios, pero acá por la computadora esta, porque en el celular se me pierde todo, bueno, acá, ¿a quién está?, voy a refrescar la página, muy bien, vamos, este, Alicia, pena las venas, Ali, tú, tú estás, este, siendo ya, o te acabas de recibir de enfermera, ¿verdad, mija?, ok, hay un, hay una horita, un, este, tratamiento en el cual yo estoy practicando conmigo, que es con las maripositas, ¿verdad?, este, con, haciendo venoclisis, pero con la misma jeringa, y lo que hago es una dilución, y le pongo la vitamina C, vitamina C inyectable, ¿verdad?, que son, son unas especiales, y este, eso te, rapidísimo te eleva el sistema inmune, pero en un putazo, si tienes a la mano, cerca, a alguien, que te pueda, y que se dedique a hacer la, a, que te pueda aplicar la vitamina C, inclusive le puede añadir la D3, ¿verdad?, la vitamina D3, pero que sea intravenosa, vete, ahí es la mejor inversión que puedes hacer para tu salud, buenísima, buenísima, ok, este, Judith, Mexia, yo, yo también hago la tintura, excelente, hay varios tintos, este, Judith, hay varios métodos de hacer la tintura del ajo, una, la utilizan normal, se utilizan normalmente, como la que hay en todo, en todo YouTube, esa es una de las que yo hago, la tradicional, ¿por qué hago esa, la tradicional?, porque necesitamos, porque el cuerpo está, está ubicado en la, en la zona donde está nuestro ADN, que es donde nosotros ingerimos los alimentos, donde bebemos el agua, donde respiramos y donde nosotros cagamos, y luego se recicla todo y luego nos lo volvemos a tragar, de alguna manera reciclada, ¿verdad?, entonces, este, como el agua de cañería y todo, la vuelven a potabilizar, ¿verdad?, entonces, bueno, la otra es, como ya pasaron muchísimos años y nuestro cuerpo empieza también a perder la memoria de muchas cosas, algunas no, pero de muchas sí, que es la memoria más bien la de acá, porque fueron cambiando, cambiando, cambiando las fórmulas, inclusive las ancestrales, entonces hay un ancestral donde tiene varios, varios, este, detallitos muy misteriosos, pero muy potentes, que llegan al cuerpo sutil, y les digo, cada vez que yo hago la tintura de ajo, duro como cuatro horas para hacerla esa, no la otra, la otra es de un fácil picarlo, ponerlo en una botella y tanto, una tercera parte de agua y las dos terceras partes de alcohol y se acabó y ya lo guardas a macerar, lugar oscuro y todo, no, la otra tiene su chiste, la otra que hago, porque hago dos a la par, para juntarlas a las dos, para juntar el pasado con el presente y cumplir la necesidad de los recuerdos en nuestro ADN y en nuestro sistema emocional, emocional en el sistema nervioso, en nuestro sistema, en la memoria de nuestras células, para juntarlas con el presente, pasado con el presente y pueda curar los recuerdos del pasado y al mismo tiempo con esas fórmulas ancestrales que ya hicieron que desaparecieron del mercado, esos documentos me los pasaron unos químicos, unos científicos, entonces, este, y la fórmula actual que es la que se está utilizando, que esa es la que está manejando ahorita a nuestro sistema celular. Es interesante saber, y es muy importante saber, acerca de eso, porque no es sólo manejar a nivel biológico, a nivel orgánico, a nivel químico, a nivel fisioquímico-orgánico, sino también dentro del mundo invisible, porque acuérdense que de lo invisible se hace lo visible, ¿verdad? Todo lo que afecta en el mundo invisible, por ejemplo, si afecta en nuestro estado emocional, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo astral, va a afectarse, se va a reflejar a través de nuestra materia. Es nuestro cuerpo físico, es la representación aquí, es material, duro, tiene una densidad, ¿verdad? Que no se funde, por algo no se funde con los lentes, por algo no se funde con mi cabello, tiene diferente densidad cada una de las partes de mi cuerpo y no se diga de un cuerpo a otro y de una cosa a otra. Entonces, eso es muy importante, darle pensar en los tiempos de nuestro pasado con el presente. Hay que conciliarlos, ¿verdad? Y en eso es donde yo me meto. Por eso es que les digo, no, la medicina sí no es así tan tan. Ah, ya, ¿verdad? No, tiene su chiste y hay que entender. Hay un maestro, yo se lo recomiendo a los que hacen todo esto, se lo recomiendo, sin ningún egoísmo, búsquense ese conocimiento por medio de un gran maestro de la herbolaria y todo ese rollo de la naturaleza, en conjunto de la astrología, junto con lo de las plantas, con las posiciones de la luna y en qué momento de la noche, del día y de todo ese rollo cortarlas y tal, 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 tal. Otra cosa es esa, la pedidera del permiso para que sí cortarlo, que lo que sea. O sea, todo es intencional, todo es intencional. Con lo que tú vibres, eso lo vas a poner a tú a funcionar, porque como tú crees, creas. Entonces, es Paracelso, ese gran maestrísimo que se llama Paracelso. Yo tengo su libro antiguísimo, antiguísimo, que lo tuve, un amigo me lo tuvo que reparar y restaurar y ya lo tengo y me sacó un duplicado. Pero es una de, búsquense siempre los escritos y los libros y los documentos antiguos. Ahí es donde está la base de la verdadera medicina, bueno, y de las fórmulas ancestrales, el cual te detona la creatividad. Recuerden, no todos somos para lo mismo y no todos estamos hechos de lo mismo y no todos sabemos un pasado igual y no todos sabemos una predisposición semejante, porque cada uno tenemos diferentes, diferentes, este, colas que nos pisen. La cola es cola, no quiere decir que sea mala, es que nada más el sentido que se le ha dado es ese, ¿no? Ay, si tienes cola es, y que te pisen es porque eres mala. No, 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 simplemente tenemos cola. Entonces nada más hay que darle alas, ¿ah? Bueno, voy con el siguiente comentario. Judith dice, tengo años de tomar las gotas de ajo buenísimas y excelente, ¿no? Pues es que eso te mantiene limpia tu sangre, te la mantiene en perfecta textura. Eso significa que va a mantener una perfecta coagulación. Es muy importante tomar las vitaminas de o comer chiles, chiles, chile. No chile salsa de botellita, no, no, de esos chiles no, y menos cuando tienen vinagre. No, porque eso lo hace súper irritante, porque algo que es muy bueno, si tú le añades cierto elemento, lo puedes convertir en corrosivo o lo puedes convertir en veneno, ¿eh? Entonces, el chile de amor, el chile de amordidas, ¿verdad? El chile de árbol, ya sea seco o fresco, el chile verde, que se le llama serrano, jalapeño en crudo, un poco asadito, lo que sea, ese es bueno, ese es bueno. ¿Por qué? Porque ese también ayuda a la coagulación, tiene elementos muy parecidos al ajo y creo que otros diferentes muy potentes que ayudan a la perfecta coagulación de la sangre. En Estados Unidos hay personas, americanos, que carecen muchísimo de ese elemento y por lo tanto los mandan a la tienda de vitaminas o le recetan que se consigan vitaminas, suplementos de chile. Y los que viven en Estados Unidos lo han visto en las tiendas donde venden vitaminas. Vitaminas donde tienen un chile rojo ahí. Más vale, mejor acostumbrar a los niños que coman chile desde Estados Unidos, háganlo porque allá nada más es puro dulce y salado, dulce y salado. Y eso es a propósito, a propósito. Bueno, Judith, saludos y gracias, con mucho gusto Judith, y gracias por estar aquí acompañándome en vivo. Sé que a veces no es fácil porque es que no tengo hora yo, la verdad. Alicia Pena dice, Lore, otro método para desangrar la carne. ¿Cómo que otro método? ¿Me estás preguntando o estás sugiriendo, mija? A ver, aclárame. Por favor, cuando sea pregunta, pónganle signo de interrogación. Si nada más me lo dejan así, yo lo voy a interpretar como está escrito. Afirmación. Entonces, nada más, si quieres, ponme, Ali, si es pregunta o es afirmación lo que tú estás diciendo. A Lore, otro método dice, sí, Lore, hace años creo en las alternativas, por supuesto. Judith dice, ¿nos podrías decor, decor, nos podrías decor? No sé, ¿qué quieres que te decore o qué? ¿Cómo hacerla? ¿Otranto? ¿Otranto? ¿Qué haces? Gracias por todo. Ay, no sé. Oigan, chequen cuando escriban algo, a ver si lo escribieron como ustedes pensaron que lo iban a escribir. Porque a veces no le va a pasar lo que a mí le dictó al celular y cuando le doy enter, escribió lo que le dio su gana. O a veces por estar escribiendo no me fijé en lo que escribí, le doy enter y quién sabe que ni yo le entiendo. Dice, ¿qué dije que dijo? ¿Qué dice que quise decir? Les encargo, por favor, que me aclaren. No entiendo nada. Tu última. Me imagino, no podrías recordar cómo hacerla. ¿Otranto? ¿Qué haces? Ay, no sé. Lo último, yo creo que sí te lo entendí. Por tanto, ¿qué haces? Gracias por todo. Bueno, de nada. Con mucho gusto. Susi Q dice, ¿lo tienes en PDF qué? Que si tengo en PDF qué. Por favor, termíneme la frase. Ok, Judith, también como con chile de amor, no me sabe la comida sin el chile jalapeño y serrano. Así es, mija, yo también tengo que comer y por algo es porque nuestro cuerpo nos lo pide. Pues yo lo tengo esa costumbre desde el rancho, desde niña. Alicia Pena, preguntando. Ok, déjame regreso a tu pregunta, Ali. Lore, otro método para desangrar la carne. Es el otro método. Permíteme tantito, déjame acuerdo de él, de acuerdo a las alternativas. La gente utiliza mucho la sal. La sal te hace una función. La sal lo que hace es ayudar a desprender algo. Sí puede ayudar, pero no al 100 como lo hace el clorito de sodio. No recomiendo el cloro, porque el cloro es lejía. Entonces, es tóxico. Entonces, eso poquito, 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 poquito acumulado da un resultado. Y lo que es la sal, la sal es muy buena para poder hacer desprendimientos de algo. La sal sí puede ayudar. Inclusive serviría como ablandador. Pero no, déjame acuerdo, porque sí conozco dos o tres que sirven para eso. La otra es el set. Es el set. Este. Extracto de semilla de toronja. Ahí está ya. Es lo que necesitaba acordarme. Miren, en Estados Unidos lo pueden conseguir. Métanse a mazón, lo que sea. Usen ese. Usen ese. Sirve. Aunque sea hecho de industria, no importa. Usen ese. Sirve. Bueno. Ya te lo di. Cómprate de ese. Cómprate varios y grandotes y del más grande que te puedas. Para que lo puedas utilizar tanto como tomado. Porque ahí dice, se están comprobando. Se están comprometiendo a que no te va a afectar si lo tomas. Entonces, bueno. Ok. Judith, también como chile ya pregunta. Ah, ok. Alicia Pena. Gracias, Lore. Con mucho gusto, mija. Bueno, ya es todo. Son sus preguntas. Hable ahora calle para siempre porque ya me lo voy. Pero los que estén en México, no se pierdan de esto. Si tienen a la mano, tienen quien o lo que sea. Y si no, yo lo mando a cualquier parte de la República. Te puedo mandar este par. Como en el pueblo donde estoy, nada más tengo correos de México. Y entonces puedo, bien empaquetado. Entonces esto, se los puedo mandar a cualquier parte de la República. Y les llega, eso sin nada más el inconveniente es que les llega en una semana. Pero si están en la zona metropolitana, en el día siguiente llega su producto y el día siguiente lo pueden recoger. No hay ningún problema. Ok. Bueno, pues ya saben. Teniendo un antitóxico perfecto. El extracto de semilla toronja. Le llamo CETS. Te lo desactiva o te activa la desintoxicación. Son dos métodos de acción que tienen, dos dinámicas. Dos reacciones que te provocan el cuerpo. ¡Pah! Antes de que se vaya a activar cuando está apenas como queriéndose. Eso te lo corta. Y si no, te va a activar la desintoxicación. Así que no te asustes. ¿Eh? No te asustes. Y tu cuerpo es sabio. Te voy a decir una cosa. Tu conciencia. Tu conciencia. Si tú tienes conocimiento y entendimiento de lo que tengas, tú tienes poder sobre eso. Y tu conciencia jamás te va a fallar. Jamás te va a traicionar. Jamás. Son otros los que lo hacen. Pero tu conciencia no. Llámale yo soy, yo superior, Dios, Allah, Jehová, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnisapiente, lo que sea. Tu conciencia es eso. Porque es la esencia con la ciencia conciencia que estás utilizando y lo proyectas hacia afuera en la materia. Y tú eres parte de esa materia. Traemos este disfraz. Bueno. Ahora estoy viendo y comprobando que nuestro proceso espiritual no solamente tiene que ver en el sistema de creencias. También tiene que, hay mucha intervención a nivel celular y las células están hasta en cada pelo de nuestra cabeza. Y si nosotros nos desintoxicamos de todo, parásitos, amibas y de lombrices y de todo lo que traemos, y aparte nos desintoxica. Miren de qué manera. Yo no busqué esta desintoxicación. Sí pedí, sí la pedí, pero nadie tiene el control de cómo se van a dar las cosas. Esa es la manera misteriosa de cómo Dios se manifiesta. O sea, vas a aguantar vara cuando tú pidas y hay algo que dice, y lo dicen todas las filosofías, no importa en quién, en qué, y a lo que pertenezcas y lo que creas. Pero no hay algo que no se nos dé que no lo podamos llevar y que no lo podamos enfrentar. Así, así. Y te voy a decir una cosa. Cualquier situación, cualquier cosa que puedas tú enfrentar, que puedas tú vivir, todo, todo es enseñanza. Y te está preparando para lo que sigue en tu proceso evolutivo. No hay nada que sea para ir para atrás. No hay nada, te lo aseguro. Nestaña, muchas gracias por los corazoncitos. Fíjate que en el celular no se ve cuando me mandan corazones, pero acá en la pantalla sí lo veo. Esto, lo de la salud, es fascinante. Muchas gracias. Besitos también a todos. Muchas gracias, 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 gracias. Ok. Le pido, por favor, por ahí andan unos expertos de ustedes que saben acerca de lo del Instagram y todo eso, pues ya que se me vayan arrimando para que me vayan asesorando si son expertos, o si tienen sus sitios aquellos de Instagram, porque ya decidí cuáles son los temas que voy a manejar allá. La cuestión de lo de, dice Linda Gómez, gracias por compartir, con mucho gusto, mija. Alicia Pena también, de las gracias, claro, con mucho gusto. También gracias a ustedes por acompañarme en todo esto. La verdad que ha sido mi motivación. Yo he sido una persona súper, súper solitaria, súper solitaria. Que las peores decisiones en mi vida que he tomado fue haberme casado y haberme comprometido en hacer una vida tradicional, y yo no soy para vidas tradicionales. Pues más bien me metí en esos pinches pedos para aprender lo que debía de aprender emocionalmente, psicológicamente, y entender profundamente. Y como yo dije, yo ya no quiero reencarnar y yo ya no quiero estar regresando aquí, pues entonces ya algo está pasando para poderme desprender de todo. Y el desprendimiento no es fácil, se los aseguro. Todos esos que andan pendejeando con las religiones y las filosofías de la nueva era y todo ese rollo, espérate, mija. Vienen cosas bien interesantes, ¿eh? Lo que es el desapego, ¿eh? O sea, lo que es el desapego, o sea, yo hice un mom, 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 y mis decretos pedorros, y decreta y decreta, y estar con la restandera. O sea, no, mija, va a ser las experiencias cabrones que vas a vivir. Y entonces hay que enfrentarlas con todo y el puto miedo. Y sabes cómo es que se va el miedo y cómo se van las inseguridades y como todo. Haciendo aquello que te da miedo, enfrentando lo que te da miedo, y haciendo todo aquello que te da inseguridad. Y siendo y haciendo lo que te da precisamente miedo ser y hacer, ¿verdad? Entonces, esto está interesante. Ahora yo veo cada vez más cerca mi camino, mi propósito, de ya no regresar a este show. Ya no, yo quiero seguir evolucionando por ahí en otro lado. Ahora, fíjense, les voy a recomendar una... Curiosamente, ayer que estuve en descanso, 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 me encontré algo buenísimo. Y se los voy a dejar. Aquí les voy a dejar porque como voy a subir este video a YouTube, les voy a dejar aquí el link de una serie que está toda completa y está en YouTube, y es referente a eso. Es acerca de un taxista que cuando alguien va muriendo, va recogiendo esa alma y esa alma pues no se da cuenta o no acepta o no sabe o tarda en darse cuenta que ya murió. Entonces, él por su mismo karma y por su misma, no sé, lo que necesita de... Es que todas las deudas que tiene son la cantidad de almas que va a ir acompañando, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene 21 deudas, va a acompañar a 21 almas, va a tener que recoger como taxista esas almas. Todo mundo lo ve, está entre allá y aquí, en los dos planos. Todos los dos planos lo ven. Pero a los que está recogiendo, ya nadie lo ve ni los puede escuchar. Solamente él es como un intermediario. Entonces, tiene que encontrar su umbral. Y ese umbral, para poder continuar su evolución, cada uno de ellos es de una historia diferente y una causa diferente por la cual murió. Entonces, está muy padre, muy interesante. Qué curioso que me toca ver eso y me lo encuentro así como pura, porque no quería yo ver nada, saber nada, porque estaba yo así, ya, ya, ya. Entonces, de repente, prendo la computadora y me encuentro eso. Dije, vamos a empezar a verlo. Y la verdad, me enganchó, estuvo buenísima. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que tienen que, antes de que le dé su aparato, el seguimiento para encontrar el umbral que le va anunciando por medio de tiempos al chofer, a ese taxista, que es una forma en la cual está pagando su karma, es ayudando a esas otras personas a encontrar cuál es la causa que lo retiene aquí, que lo retiene, que no se ha podido ir, que no ha seguido evolucionando. Entonces, curiosamente, muchas de las filosofías y religiones a la gente le prohíben creer en una vida más allá, en él, la, 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 y que, la, la, y que nada más hay esta, y existe esta, y se acabó, ¿no? Porque luego te vas a sentir mierdas y crees otras cosas, ¿no? Y qué malísimo que no les den una libertad de investigación, de discernimiento y de todo lo que sean libres, ¿no? De pensar lo que, no sé, hasta de observar la vida, ¿no? Y la muerte. Bueno, entonces, este, esas personas, al principio son muy reacias a abrirse y a contar lo que realmente está en su inconsciente y que nunca le contaron a nadie y no reconocieron ni a sí mismo, consigo mismos, ¿verdad? Que son sus propias deficiencias, sus errores y las equivocaciones y cosas no resueltas con ciertos personajes en su vida. Y no tienen que ser familiares, ni hijos, ni padres, nada, a veces sí, pero puede ser una situación y estaban involucradas otras personas. Y entonces, en esta, ¿eh? Como le dicen, el karma, en esta se encuentran y tienen un cierto tipo de experiencia, una especie como de dharma karma, como quien dice, el cobro o la retribución, ¿no? Entonces, cuando encuentran eso a nivel de conciencia, conciencia, cuando la persona lo comprende, es cuando se libera. Y eso le llamo yo sanación. Entonces, en ese momento es cuando ya se le da la, la, dice, ya, en tantos minutos llega a su destino. Y el destino es precisamente el portal donde va a pasar y para ir, para continuar su camino. Cuando suelta, eso es soltar. Soltar todas las cosas que nos pasamos justificando, culpando, recriminando, y más que nada siempre culpando a algo o a alguien más, ¿eh? Por algo que me sucede. Y yo, ah, soy una de esas, bueno. Entonces, todo eso, en el proceso que he estado llevando, voy comprendiéndolo. Eso, soltar y soltar, ser, dejar ser, y no echarle leña al fuego, y comprender que si me está pasando, es porque es parte de mi proceso para soltar. Entonces, suelto, y es curioso, viene un clic de sanación. Clic, 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 clic. Entonces, los apegos, los apegos, uno principal que nos están dando a todos, pero masivamente, es las cosas materiales. Las cirugías para aparentar y ser aceptado, mucha necesidad de aceptación, mucha necesidad de reconocimiento, mucha necesidad de que tú me estés escuchando pendejada y media, mucha necesidad de tener seguidores, mucha necesidad de esto, y ahí están y viendo números, y viendo números que nadie los vea, aunque nadie le interese, aunque nada, nada. Mucha necesidad de ser aceptable, hay que no me digan, que no me rechacen, que no me critiquen, y que no sea, y que no, bla, 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 bla. Y la otra es de que, si me quiere, me siento bien, si no me quiere, es que yo dependo de ese amor, yo dependo de esa persona. O sea, todas esas dependencias son ataduras, son ataduras. Y donde viene el desatar, dice, como si lo atas adentro, lo atas afuera, y si lo atas afuera, lo atas adentro, pero si lo desatas adentro, lo desatas afuera, y eso es precisamente el desapego, cuando dices ya. Una de ellas que llevó a la gente al punto donde está ahorita, con tantas enfermedades que generó y con tantas muertes que se generaron, el miedo a morir, el miedo a morir, y ese fue inducido. Porque, ¿qué hizo el sistema? El primero bombardeó la psiquis del ser humano, porque ellos saben de que estamos hechos, y cómo se nos puede programar, y cómo se nos puede estimular, de una manera positiva o negativa, como sea. Primero te hicieron creer, creer, para como tú, como creador, entonces lo proyectes hacia afuera, y somatices todo aquello de las ideas que te estuvieron sugestionando, y tú las gestionaste, las gestionaste, y le diste vida. Entonces, te relajas y somatizas. Díganse, no, chequen todo lo que es biodescodificación, que es lo mismo de la ley de atracción. Uno piensa, desea, teme o lo que sea, es lo mismo la energía, y entonces, pa, avientas el impulso, la idea de aquello, que te estimularon o que te sugirieron, y tú te sugestionaste, la gestionaste, la gestaste, entonces creíste en eso, te relajaste, pa, la manifestaste. Igual que la ley de atracción, como le llaman, igual que causa y efecto. Tu causa es un efecto y es cuestión de tiempo, y se manifiesta la reacción. Igual, causa y efecto. Ley de atracción. No hay ninguna diferencia entre amar, amar, creer, creer mucho en algo, y temer, y temer. Porque dice, todo lo que tu corazón temiere, eso atrayere. O sea que es una línea de temperatura. Ya tú sabrás cómo la, hacia dónde te vas, a qué polaridad, de todas maneras vas a manifestar. Entonces, el irlo soltando es parte de la curación ahorita, el ir soltando, soltando, soltando. Mira, nada vamos a hacer, nada vamos a resolver, forzar una situación, forzar una relación, forzar un empleo, forzar el querer regresar al pasado, ese bonito que yo vivía, muy estable, muy tranquila, en una zona de confort, nada vas a hacer. Va, el proceso ahorita más grande es espiritual para todos, espiritual, de lo invisible hacia lo visible. Y trabajando de lo visible, podemos también influir en lo visible para que luego repercute a lo visible. ¿Qué es soltar? Soltar. Todo aquello que te está fastidiando, que te está lastimando, que te está lacerando, que te está devaluando, lo que te está haciendo sentir incómodo, lo que te está haciendo, lo que te está enfermando, lo que sabes que te daña, eso es irlo soltando. Tú ya lo tienes identificado el enemigo. Enemigo que físico, laboral, en cualquier tipo de actividad, y tu enemigo de salud. Entonces, no nos hagamos pendejos, todos ya sabemos que nos hace daño y quién nos hace daño. ¿Y por qué quieres seguir en eso que te hace daño? Y cualquier cosa que uno le diga al otro, no es el otro. Estoy hablando desde mi deficiencia, desde mi desamor, desde mi ira, desde mi rencor, desde mi resentimiento, desde lo que sea. Entonces se encuentra ese botón que te detona, que es lo que yo estoy haciendo. Es lo que yo estoy haciendo. Encontrando cuáles son los botones que me detonan. Y por nuestros frutos se nos conoce, no por la palabrería. ¿Qué son los frutos? Pues son las enfermedades que estamos manifestando, las carencias que estamos manifestando, las deficiencias y todo ese rollo. Se está dando ahorita. Sabemos el sistema establecido se está desmonorando, se está haciendo pedazos ante nuestras narices. Entonces nosotros queremos sujetarlo, lo queremos sujetar a fuerzas y todo. Y no podemos. Bueno, parece que estamos regresando o estamos obligados nosotros a nivel espiritual a regresar a los básicos de nuestra propia naturaleza humana o al menos nuestra naturaleza divina que creó a la humanidad. Porque creó todo, inclusive la civilización. Creó todo, hasta el dinero. Entonces no me digas que crees tanto en Dios porque todo el día estás pensando en el dinero. ¿Quién es tu Dios? Yo ya reconocí que tuve como Dios a ese papel. Y a esa moneda. Y en el momento cuando dejé de estar corriendo tras él, es cuando entonces me empecé yo a ver para la programación de los demás como una persona fracasada, como una persona inútil, como una persona de poco valor, como una persona así. Dejé de servirles. Cuando disminuyó mi poder adquisitivo de dinero en la sociedad, en el momento que solté muchas cosas que tenían que ver la sujeción de ese poder fáctico del sistema, que ese está tomando el lugar del verdadero Dios, de nuestra verdadera divinidad, en ese momento también todos los falsos, los falsos seres queridos, amigos y toda la cosa, curiosamente se empiezan a ver, empiezan a enseñar el cobre. Y no querías tú ver la verdad de todo. Ah, bueno, pues la verdad nos hace libres. Entonces vamos a empezar a ver la verdad. Primero la mía. La mía. ¿Qué es lo que tuvo sujeta a mucha gente alrededor mío? ¿Y qué es lo que hizo que se soltaran? Porque ya no les sirvo para lo que les servía. ¿Y entonces qué me hace sufrir? Pues el no soltarlos. Y ahí es donde viene el proceso de soltar. ¿Sí? Dejar ser. Vámonos a la chingada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú estuviste viviendo en una vida parasitaria, tú creaste parásitos. Entonces no te quejes, yo no me quejo. Creé parásitos alrededor mío. Entonces esos parásitos están enojados porque ya no pueden vivir de mí. Entonces a mí lejos de encabronarme, pues se convirtió en una especie de liberación, fíjate. Porque hemos nosotros operado y hemos actuado a través de una programación. Tienes, eres. Pareces, eres. Aparentas, eres. Ya no tienes, dejas de ser. Ya no haces, dejas de ser. Ya no das, dejas de ser. Qué curioso, ¿no? Qué ironía de la vida. Pero así, así, así nosotros la creamos. La creamos. Somos creadores. Y con eso los dejo. Ya me voy. Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, este, gracias, gracias por todos los corazoncitos. Sé, este video va a estar en YouTube. Y este, les voy a decir, quien quiera estar viendo los en vivos. Vamos, dos cosas. Los en vivos los estoy haciendo en mi perfil personal de Lorena Lara. No entran nada más así de fácil. Porque tengo un montón de invitaciones. Quién sabe de dónde llegan. Y hay un filtro que solamente yo lo sé manejar. De saber quién es. De dónde viene y todo ese rollo. Bueno, la otra. Es, este, nada más con que me digas que es, vienes de mi canal. ¿Verdad? El de mi canal de Lorena Lara 144. Porque ahí se suben los videos de, que hago en vivo aquí. En Lorena Lara en el perfil de Facebook. Algunos los hago en mi fanpage de Lorena Lara 144. Que son vinculados al canal de Lorena Lara 144 en YouTube. Ahora, quiero, había dos cosas que les iba a decir. Vamos, los videos que se van a estar haciendo acerca de cocina. Que ya vamos, ya me lo vamos a comenzar. Por cierto, ahorita terminando voy a ir a un mandadito. A conocer un lugar donde me recomendaron para ciertos recursos. Del día que me comí esos taquitos. En la noche. Ok. Y, este, todos esos, esos videos no van a ser aquí. Porque vamos a estar cocinando. Voy a calarle primero que sean vivos. Y como va a estar estática la cámara, espero que salga muy bien. Voy a hacer unas pruebas primero y todo eso. Va a ser cocinada la leña. Y estamos, a estar echando chisme. Y si no sale bien que sean vivos, pues entonces van a ser programados, pregrabados. No importa, ¿verdad? Pero vamos a, voy a comenzar otra vez a cocinar. ¿Verdad? Porque sé que a muchos de ustedes les encantan mis recetas. Y a mí también me encanta lo que cocino. Me encanta y me fascina. Porque me encanta comer. ¿Verdad? Bueno, entonces, bueno, nos estamos viendo, este, el que quiera entrar a mi perfil de Lorena Lara, abajo del video, abajo del video, siendo ya suscriptor de aquí del canal. Recuerda, consciente de que va a haber un filtro ahí donde nomás me vas a contestar algunas preguntas que te voy a hacer, algunas observaciones y todo. Y nada más así me contestas al momento y eso es todo. Un audio. Es la clave. Esa es la clave. Es el código de entrada. La clave. Un audio. ¿Por qué? Porque al escuchar tú, sé que eres esa persona de la que se está presentando y que no eres otras personas. ¿Me entiendes? Entonces, bueno. Entonces, ya me despido. Bueno, déjenme ver si hay alguna. Saludos. Gracias por la información. García Gray. Con mucho gusto, García Gray. Susi Q. Mi hija, el PDF del libro antiguo que tienes. Tengo muchísimos PDFs de libros antiguos. Métanse, métanse. Aquí no se puede meter todo eso. Métanse al grupo de Preparados México en Telegram. Y también el link va a estar aquí abajo. Ahí dice, Preparados México con Nena Lara de Telegram. O Telegram Preparados México, grupo, ¿verdad? Preparados México, Nena Lara. Ah, bueno. Pues a ese métanse. Abran su cuenta y todo. Ahí ponemos documentos. Ahí lo que piden. Ahí todo. Ahí tenemos doctores. Ahí tenemos abogados. Ahí tenemos gente profesional. Por eso se llama Preparados. Por eso hice ese grupo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para lo que sea. Nos vemos. Besitos a todos. Chau. Chau. Chau.